Alma al sol, del alma de vida, acumulada provengo, alma suspendida en este valle, al aire etéreo llevo, no sé dónde ir, es mi menester recoger, ir a otra vida, darle la grandeza que tuve el ayer, las hajas de oro no me llevé, de nudo nací, no soy materialista, mi alma recogida por los ángeles blancos, quiero una nueva oportunidad, enaltecer la vida, depositar mi semilla de mi alma, emerger, suspirar profundamente, aunar mi sentimiento, inspirar, inspirar hacia adentro, entorada está mi alma, eres tú, mi bien amado, que me otorgas el honor y placer, reposo en tu corazón del nuevo amor, nueva oportunidad de mi vida, sol al amanecer, alma al sol, lo agradece, el alma, del alma vengo, de vida acumulada provengo, alma suspendida, al aire etéreo llevo dentro, darte mi grandeza que tuve el ayer.